Nosotros no tenemos tantos spots, nosotros no tenemos tantos afiches, nosotros no tenemos tantos jingles en la radio. ¿Por qué? Porque no los necesitamos, porque somos el único partido que tiene bases en todo el Perú. Además, ¿para qué vas? Vas a Raúl Vargas en radioprograma y te quiere... ¡ay! te quieren más... El primer día que yo era candidato me decía que por qué me he aprovechado del Fonabi. Y nunca me han creído, he visto que hasta a Humala lo han tratado mejor. Y eso del cuco de Humala es una trampa del poder. ¿Para qué? Lo hacen subir y bajar porque saben que en primer lugar Humala no es antisistema, ¿no? Y además saben, ¿por qué? Porque están trabajando con el cuco de Chávez, hoy día lo he visto al mismo Toledo. Hoy en el mundo no hay que pensar en cuco ni en nada porque en este momento lo que hay que tratar es de superar el problema del subdesarrollo, de la pobreza. ¿Sabes lo que he escuchado en la mañana en CNN? Pero ahí está Ángel Ganoso, usted que es tan serio. Que en el Perú 10 millones, mira lo que ha dicho un dominicano, más de 10 millones en el Perú no tienen agua potable, no tienen agua en su casa. Y más de un millón, casi un millón y medio o más, porque son cifras conservadoras de ellos, tampoco les conviene escandalizar. De niños en edad escolar en el Perú, en nuestra patria no van a la escuela. Mira, sobre todo del gobierno de Fujimori, Toledo y el actual gobierno, un millón, más de un millón, pueden repetir hoy día las noticias en CNN. Ese no lo he tomado de un periódico izquierdista ni antisistema, lo he tomado de la CNN en su versión en español. Bueno, actualmente el 2% del PBI se dedica a la educación. ¿Tú cumplirías con la ley que establece en un aporte presupuestal del 6% del PBI que se ponga en la educación? Claro. Mira, el Acuerdo Nacional de la Ley dice que el 6% del PBI o el 20% del presupuesto nacional debe dedicarse a la educación. La mejor educación, mira, seguridad ciudadana, todos los problemas. No, pero vamos con la educación. Ya, en la educación fundamentalmente tenemos que iniciar con el pre-kíndero y kínderos, pre-inicial, inicial, educación, tiene que ser materno, infantil. Y además luego primaria, una primaria con valores, con educación ciudadana, porque hay gente que es básico, Naciones Unidas lo dice así, formar, blindar al joven contra todos los antivalores, porque en todo ser humano hay el sapiente y el demente. Hay que formar al sapiente y sobre todo formarle la inteligencia emocional al niño. Luego en la secundaria, en la secundaria, aparte de secundaria común tenemos que tener a todos informática además, ¿no? Y luego politécnico, industrial, comercial y sobre todo una educación para el trabajo, en el trabajo y una educación con una moral superior y además con una moral de productores, no una moral de gente que quiere que todo le den, sino que sepa construir el futuro. Pequeña empresa familiar, pequeña empresa, mediana empresa, por ejemplo los taxistas. No, pero vamos a terminar, vamos a resistir esta llamada. Hola, universidad. Así es. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería saber, señor Dr. Oñique, tiene un candidato de aquí, de los empresarios de Gamarra. Sí. Yo soy empresario de Gamarra y ¿qué ocurre? Nosotros somos afectados por la invasión de los productos chinos, que están deteniendo muchos talleres. Entonces yo quisiera saber su posición, Dr. Oñique, ¿qué va a ser un referente a la micro, pequeña empresa que le está tocando y sobre todo el sector de Gamarra, ya que nosotros somos una gran industria y que creamos más de 140.000 puestos de trabajo? Bien. Ok, gracias por la pregunta. ¿Vos responde? Sí, claro. ¿Tienes que responder? Gamarra es nuestro paradigma. Yo he dicho que hay que aprender de Gamarra en la empresa y en el comercio. Gamarra tiene que el Estado, que debe ser activo el bienestar y propulsor e impulsor del desarrollo, tomar el modelo de Gamarra para desarrollar económica y socialmente el Perú. Yo quiero Gamarra, vea Gamarra, en todo sitio debe tomarse el modelo de Gamarra. Yo sé cómo se ha desarrollado eso porque tengo muchos compañeros en San Marcos y en la región del Perú. Además que tenemos representantes como el señor Choque, Manuelito, también que son empresarios muy conocidos y conocen todo este tema. Algo que te digo sobre eso, ese TLC con China tiene que ser renegociado, porque no puede ser posible que la mejor testilería que es la peruana, el mejor algodón, los testiles de Gamarra son un ejemplo en el Perú, estén en estos momentos en ese déficit frente y no se pueda competir con los productos chinos que invaden. Y lo mismo que los zapateros de mi tierra, Trujillo, de la esperanza y del porvenir a los que vamos a proteger. Algo más, compré el otro día en el Cusco un hermoso chullo. No para ponerme el chullo, porque soy cabezón no me queda el chullo. Pero ¿qué te cuento? Compré un chullo grande, los cabezones se usan chullos grandes. Tú también. Entonces mira, ¿sabes qué decía? Porque yo soy curioso, voy a ver, decía hecho en China. ¿El chullo? El chullo hecho en China. Y mañana que voy a estar en Arequipa también voy a ver. Mañana estamos en Arequipa. Sí, sí, pero ahora vamos a hablar de ese tema. Bueno, sobre Gamarra. Gamarra, queremos crear... Para financiar ese tema. Ya, sobre Gamarra. Crearemos uno, dos, tres, cuatro Gamarra del Perú y no permitiremos ningún tratado libre comercio que perjudique el modelo de Gamarra. ¿Tú piensas que renegociar un tratado o renegociar algo que ya está hecho es algo negativo? Como ve el tema de las soberancias mineras, que lo hemos hablado mil veces y ahora todos se han subido al campo. Todos, pero nosotros hemos ido los primeros. Sí, a eso me refiero. Pero el partido de los fonavistas del Perú, que no es solamente el partido de los fonavistas, una trampa que nos quieren segmentar, es el partido que ha cumplido con todo el devolver el dinero a los fonavistas, pero encima construcción masiva de viviendas, incluido a los fonavistas que ya les hemos devuelto su dinero. Pero además vamos a hacer las tareas del Perú.